Luego de pelar los ajos y dejarlos, tenemos que pelar una taza de estas de ajos y lo vamos a dejar en un litro de agua al sereno. Al día siguiente vamos a licuarlos y vamos a prepararlos con una botella de miel de abejas pura. En el mercado muchas veces encontramos buena miel. Bien, este proceso lo vamos a hacer, aquí va a salir como una jalea, esa jalea es un remedio casero muy eficaz para aquellas personas que necesitan fortalecer los pulmones, sobre todo los que han cocinado muchos años con leña o han fumado, entonces esto les va a favorecer para limpiar el pulmón. Bueno, acompáñenme a ver el proceso, gracias. Iniciamos el proceso, lo primero que vamos a hacer es, vamos a pasar por un colador los ajos y los vamos a poner en la licuadora. Listo, vamos a licuarlos con un poquito de agua. Por ahí yo creo, lo vemos. Yo creo que ahí es suficiente porque no lo debemos colar tanto, o sea, licuar tanto, perdón. Entonces ahora nos vamos a agregar el agua que habíamos reservado acá. Y listo, no deben quedar tan, no deben quedar tan licuados. Listo, vamos a seguir el proceso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar lo que licuamos a una olla. Y aquí a mi camarógrafa le voy a pedir el favor de que me muestre. Esto no quedó muy licuado, eso tiene que quedar con pedacitos. Y vamos a prender el fuego paso seguido, le vamos a agregar la botella de miel. Vamos a, Marianita, por favor, a hacer que acá, para mirar cómo va quedando esto. Vamos a agregar la miel completamente a la botella. Es una botella completa para un litro de agua que en los que dejamos los ajos el día anterior, ¿no? Y ojalá puedan conseguir, aunque es difícil, aquí en Colombia sí los podemos encontrar, el ajo que nosotros llamamos criollo. De resto, pues, van a, pues, con el ajo que puedan encontrar, porque también se encuentra ese ajo importado, pues, tiene menos aroma, pero va a ser el mismo beneficio. Listo. Entonces, esto vamos a, vamos a remover, removemos, removemos, removemos. Entonces, hay una, o sea, una cuestión que les quería decir, que esto tiene que hacerse, este proceso, en fuego bajo, porque si no se nos va a pegar. Entonces, vamos a bajar el fuego y vamos a dejar que esto herva. Ya volvemos. Bueno, aquí ya está soltando el hervor, como podemos ver. Bueno, pues, les cuento que me tocó subirle un poquito la, la llama al fuego, porque es que lo que pasa es que fue muy demorada en hervir. Entonces, ahorita, a partir de este momento que empezó a hervir, vamos a bajarle y seguimos removiendo. Bueno, esto es lo importante, no dejar de remover, removemos, removemos, porque de esta manera vamos a evitar que se pegue. Dejemos lo que suelte el hervor para que podamos ver. Miren, ahí está soltando el hervor. Pero no podemos dejar de remover, no podemos dejar de remover, no debemos dejar de remover, porque esto sube, ahí se nos hace un reguero muy bonito en la estufa. Entonces, toca estar pendiente, pendiente, mírenlo, 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 mire cómo sube. Él va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, nosotros vamos a estar removiendo y ahora sí le bajamos al mínimo al fuego y seguimos. Ya regresamos con el proceso. Bueno, aquí seguimos con el proceso de la preparación de esta jalea, que es un remedio formidable para fortalecer los pulmones. Como podemos ver, está quedando a punto de humelado, pero lo que queremos es que nos dé punto de jalea. La verdad es que este proceso demora aproximadamente una hora. El agua tiene que evaporar totalmente y formarnos la jalea. Ya continuamos con el proceso. Aquí seguimos con la preparación de este remedio casero. Podemos ver, mire ese color tan bonito que está tomando. Para saber el punto de que ya está listo, tenemos que hacer esto y nos debe hacer hilo. Cuando nos haga hilo, entonces ya está. Aquí todavía nos faltan unos 10 minutos. Ya continuamos. Bueno, esto ya dio su punto, mire. Mire, mire, ya hace hilo. No cae plena, sino va lenta, cae lenta. Ahí ya es el punto. Entonces, aquí ya tenemos. Apagamos el fuego. Bueno, aquí ya terminando de prepararlo. Entonces, en el mercado encontramos frascos así como este, con cierres herméticos. Podemos dejarlo enfriar, lo empacamos, lo tapamos muy bien y lo conservamos en la nevera. Ahí nos va a durar el tiempo que necesitemos. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por ver este video. Dios les bendiga. Compartan, cuéntenle a sus amistades. Es un remedio infalible para el sistema respiratorio. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!